No hay quien nos detenga Somos dos duras traducciones Y aquí está Una nueva opción para divertirnos Para bailar, para gozar, para brindar ¡Giovanita! Ya no lloraré, ya no, ya no Por tu amor tú querés, ya no, ya no Hoy voy a encontrar mi corazón A quien sabe amar, de verdad, de verdad A él, sólo a él, que motiva mi vida A él, sólo a él, que motiva mi vida Querré, lo amaré, con todita mi alma Querré, lo amaré, con todita mi alma Y ya no lloraré por ti Y ya no sufriré por ti, mi amor Porque encontré otro amor Que sí me quiere de verdad Que sí me valora Ya fuiste, ya pasaste Ya no lloraré, ya no, ya no Por tu amor tú querés, ya no, ya no Hoy voy a entregar mi corazón A quien sabe amar, de verdad, de verdad A él, sólo a él, que motiva mi vida A él, sólo a él, que motiva mi vida Querré, lo amaré, con todita mi alma A tú, sólo a él, que motiva mi alma Toma, toma, toma A él, sólo a él, sólo a él A él, sólo a él, sólo a él, que話 Entregarse mi corazón A quien sabe amar A él, sólo a él, sólo a él, ¿quéунк? Entregarse mi corazón A quien sabe amar Bien dicho, uno debe saber elegir y entregar el corazón y el cariño a quien sabe amar ¡Oye, Yomola! Y a ti mi amor, a ti solito te quiero Eres el único en la vida, el único mi amor ¡Vamos! ¡Lieo Rivera, con cariño! ¡Queso en todo, queso en todo! ¡José Barrera, Villarrica, Octa Pampa y todo el departamento de Pasco! ¡German Briones, Guitarras Briones, Burrito Cajamarca! ¡Turbo Mix y Producciones Briones! ¡Gracias!